Acuérdate que te lo voy a arrepentir una vez más El amor que tuvimos una vez regresará Fueron tiempos bonitos que nunca se pueden olvidar Por eso es que te pido que podamos empezar Acuérdate cuando andábamos mano a mano en la madrugada Después de divertirnos toda la noche en un bar Fueron tiempos bonitos que nunca se pueden olvidar Por eso es que te pido que podamos empezar Acuérdate cuando andábamos mano a mano nena Acuérdate tiempos bonitos que no pueden acabar Acuérdate nuestro amor que nunca acabará Es imposible olvidar Vida mía Acuérdate Fueron tiempos tan bonitos Acuérdate Que no se pueden acabar Acuérdate Nuestro amor que nunca acabará Es imposible olvidar Vida mía Fueron tiempos bonitos que nunca se me olvidan Fueron tiempos bonitos que nunca se me olvidan Fueron tiempos tan bonitos que el destino lo quiso así Fueron tiempos bonitos que nunca se me olvidan Con tu mirada recuerdo De estos felices momentos Vida mía Fueron tiempos bonitos que nunca se me olvidan Fueron tiempos bonitos que nunca se me olvidan Fueron tiempos bonitos que nunca se me olvidan No he podido olvidar cuando yo te conocí Fueron tiempos bonitos que nunca se me olvidan De solo verte cariño mío tú me das felicidad No he podido olvidar cuando yo te conocí Fueron tiempos tan bonitos que no se pueden olvidar Recordando esos besos tan profundos que no se pueden olvidar Abrazados por una eternidad que no se pueden olvidar Amor, felicidad que no se pueden olvidar Noches de playa inolvidables que no se pueden olvidar Fueron tiempos tan bonitos que no se pueden olvidar Fueron tiempos tan bonitos que no se pueden olvidar Gracias.